Por tu salud. Seguramente usted en su casa puede ser alguno de ellos, aunque la mayoría de nosotros nos vemos contagiados. Vean ustedes que muchas veces tienen síntomas y no logran detectarse con las pruebas de detección molecular o con las pruebas de antígeno, pero podría ser que clínicamente sí hayan tenido COVID-19. Sin embargo, pues nosotros sabemos que mucha gente piensa que tiene algún tipo de inmunidad especial contra el virus del SARS-CoV-2 o la COVID-19. Y esto definitivamente tiene mucho que ver con las variantes genéticas que tiene el virus. Hay personas que durante toda su infancia nos hemos expuesto seguramente un virus que es muy similar al SARS-CoV-2, que en este caso son los otros coronavirus que no son zoonóticos. Estos podrían generar algún tipo de respuesta natural, es decir, una respuesta adaptativa que nos permite hasta cierto punto protegernos de la infección del SARS-CoV-2. Esto no está comprobado, pero podría ser una de las teorías. La otra es que nosotros tenemos definitivamente un sinnúmero de factores como la inmunidad cruzada. Es decir, tenemos células que se llaman linfocitos T que podrían atacar al virus del SARS-CoV-2 cuando ingresa a nuestro cuerpo, confundiéndose con la similitud, por ejemplo, del coronavirus que nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, no es que usted sea un superhéroe por no haberse infectado la COVID-19. La mayoría de los casos nosotros creemos que se debe a condiciones socioculturales, es decir, tal vez su edad, tal vez usted estuvo en un grupo de gente y que los que se contagiaron no estaban tan contagiosos ese día que usted le vio. Seguramente la aglomeración, la ventilación, N factores pudieron influenciar para que usted no se contagie. Obviamente no hay que creerse porque yo ya he visto gente que dice yo no me he contagiado desde el inicio de la pandemia, pues no me va a dar a mí esta cosa y voy a salir invicto de la pandemia. No cantemos victoria, pero es importante entender que inclusive con otros ejemplos como con la influenza, pues hay enfermedades virales que pueden activarse y proteger contra virus respiratorios similares. Sabemos nosotros que con esta lógica, pues usted definitivamente ha tenido suerte si no se ha contagiado porque esta enfermedad puede generar secuelas graves llamadas COVID prolongada. Así que cuídese, no piense que es Superman, pues siga usando su mascarilla y obviamente vacúnese. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.